Buenas a todos y sí, sigo vivo a pesar de las apuestas que había por ahí circulando sobre qué había pasado con mi vida tras mi desaparición absoluta en las redes. He de deciros que por suerte para algunos, por desgracia para otros, sigo entre vosotros. Tonturas apartes, tras este gran gran descanso, vamos a llamarlo descanso de alguna manera por decir algo, os traigo un vídeo de esta gráfica que tenemos detrás. En el último vídeo hablábamos de gráficas que se pueden comprar en el mercado por menos de 200 euros y os enseñaba en ese caso una 970 de 4 gigas que a día de hoy se sigue comportando muy pero que muy bien y hoy he decidido traeros algo que no os debéis comprar y son estos modelos de gráfica. Y mucho diréis ¿y esto qué cojones es eso, Mar? Bueno pues como podéis ver no hay marcas ni modelos ni nombres más allá de una pegatina aquí detrás que si os lo acerco os pone GTX 1050 Ti. Y yo digo GTX más bien 1050 Ti porque esta es una de las muchísimas gráficas falsas que circulan por el mercado, ya sea el mercado nacional o internacional. Las podéis encontrar desde en Wallapop, en Amazon, en Aliexpress, absolutamente en todas partes. Y son unas gráficas que han sido modificadas y que realmente no son lo que nos venden, es decir, esto es una estafa o un fraude en toda norma. Así que sin entretenernos más vamos a pasar a desmontar esta gráfica para ver realmente qué chip tiene y a raíz de eso vamos a probar la gráfica y ver realmente qué nos enseña el ordenador, lo que hay aquí dentro y qué podemos hacer con ella. Bueno pues por aquí tenemos la gráfica así que vamos a proceder a desmontarla, a limpiarla, que de paso quizás algunos valga para saber cómo va este proceso. Normalmente tenemos siempre cuatro tornillos por la parte de atrás en las gráficas más sencillitas que lo que hacen estos tornillos es atornillar la parte del disipador que vemos por aquí de aluminio, en este caso al PCB de la gráfica para que de esa manera se pueda disipar el calor. Y una vez removido los cuatro tornillos siempre tenemos que tener con un poquito de cuidado porque bueno que esta pasta térmica está fresca la vuestra quizás esté algo más seca si lleva bastante tiempo y bueno parece como que cueste un poquito así que hay que hacerlo con cuidado. Vemos aquí tenemos la pasta térmica de la parte del disipador y aquí tenemos la pasta térmica del chip. Tenemos que limpiar para poder ver lo que hay escrito en el chip para así saber qué gráfica tenemos y para limpiarla vamos a utilizar dos materiales. Uno que siempre yo creo que la mayoría vais a tener a mano que es papel higiénico y el otro va a ser alcohol. Ahora aquí quizás muchos me preguntéis, oye Omar pero ¿por qué no utilizas bastoncillos? La gente siempre lo ha visto utilizar bastoncillos. No los utilicéis, son profundamente contaminantes para el medio ambiente y aquí quizás más de uno se ría, pero bueno para mí es algo importante y como vais a poder ver con papel higiénico podéis limpiarlo perfectamente. Hacemos una primera pasada en seco y como veis podemos remover gran parte en este caso porque la pasta térmica es fresca. Está puesta de hace unos días que hice una primera prueba con esto antes de haceros el vídeo, pero en el caso de que estuviera más seca aquí es donde entraría el señor alcohol para poder ayudarnos un poquito a remover toda esa suciedad. También puede que alguno me digáis, no pero mira Omar aquí estamos viendo cómo se quedan micropartículas de papel en estos pinchitos de alrededor del diodo de la GPU, pero no os preocupéis porque luego lo limpiaremos perfectamente para que no quede ninguna clase de rastro. Aplicamos un poquito de alcohol en el papel y de nuevo frotamos sin ninguna clase de miedo por la zona del diodo hasta que se quede limpia y ¡voilá! Como podéis ver no ha hecho falta ninguna clase de bastoncillo con un poquito de papel higiénico y alcohol y quizás un poquito de paciencia si está muy sucia y seca podemos dejar la gráfica, el procesador o lo que queramos perfectamente impoluto. Y ahora ya viene aquí el momento de la verdad, es cuando nos acercamos a la gráfica y vamos a ver qué modelo tenemos aquí con nosotros. Y vemos que al igual que nos decía el software de GPU-Z tenemos un modelo GF116 pero en este caso más concreto el modelo guión 400 guión A1. Entonces ahora a continuación vamos a reensamblar la gráfica y vamos a buscar en internet que chipset realmente tenemos que ya sabemos que no es ese 1050 Ti pero vamos a ver cuál tendríamos para en el caso de que nos quedásemos con la gráfica ver qué podríamos hacer con ella que ya os adelanto que habría que flashear la BIOS y ponerle la BIOS original de este chip. Y bueno ahora que tendríamos ya el modelo del chip en concreto que tenemos nos adentramos en Google y escribimos el chip en el buscador donde nos llevará pues a varias páginas que bueno aquí ya nos está delatando que tendríamos una GTX 550 Ti. Pese a que hemos instalado el driver correcto al entrar en GPU-Z nos va a seguir siempre marcando exactamente lo mismo porque lo que está modificado de esta gráfica es la BIOS y no es un driver que pudiera hacer tal cosa pero técnicamente podríamos usar la gráfica así podríamos jugar así vamos a empezar pasando un fullmark a ver qué puntuación nos da con el preset a 1080 bueno pues concluyó el test nos da una puntuación de 602 puntos cosa que obviamente está muy por debajo de lo que sería una 1050 Ti pero sé que muchos estáis pensando pero a mí esto no me interesa yo quiero saber si ya que me han timado con esta gráfica al menos puedo jugar con ella eso es lo que vamos a probar a continuación bueno pues aquí tenemos el Fortnite vamos a ver qué tal se porta vamos a tocar un poco los ajustes y os recomiendo mucho que miréis este número porque probablemente vaya a pasar una cosa que es conforme esto pase del giga y algo veáis que el juego se apaga y como podéis ver el juego nos ha escupido y muchos pensaréis bueno y eso por qué principalmente el motivo principal por la que el juego nos habrá escupido es porque el juego está detectando que la gráfica dispone de 4 gigas de RAM pero eso no es cierto la gráfica dispone de 1 no es como habéis visto en el menú que ya estábamos consumiendo unos 700 megas el momento en el que el juego intenta arrancar las especificaciones no cumplen y el vídeo crashea vamos a intentarlo de nuevo a ver si conseguimos que se apague el ordenador por completo vamos a ver si conseguimos ahora lanzar el juego vamos a ponerlo todo al mínimo dentro de lo posible una vez que tenemos toda la configuración en baja damos a aplicar y vamos a cruzar los dedos estamos utilizando ahora mismo también 700 megas de los 1000 disponibles así que vamos a ver si esta vez nos deja bueno y esta vez parece ser que si ponemos el juego absolutamente al mínimo sí que nos deja lanzarlo aunque como podéis ver la calidad es hiper pésima es la cosa más lamentable de la galaxia nos ha echado el juego de hecho no es que nos haya echado el juego que haya craseado el juego es que ha craseado totalmente el sistema no podemos acceder a windows de ninguna manera más allá de reseteando el equipo bueno vamos a pasar ya con la conclusión de esta gráfica que podemos decir sobre esta cosa más que una gráfica y es que realmente no tiene mucho uso a día de hoy tal y como está lo ideal para hacer funcionar esta gráfica de la manera que se supone que tiene que funcionar sería flashearle la bios que trae modificada para ello necesitaríamos o bien un programador o bien de soldar el chip de la bios evidentemente la opción más sencilla para todos aquellos que os guste el traqueteo y trastear con esta clase de componentes es con un programador de una manera bastante sencilla ya que con el programa de nvidia flash no deja al menos este modelo no es posible no os puedo decir de otros porque no dispongo de 200 modelos para hacer pruebas pero por lo que he indagado no suele ser posible hacerlo a través del programa de nvidia y tiene que ser todo a través del programador es decir del chip directo de la bios en este vídeo no os voy a comentar el cómo hacerlo porque no me parece que merezca la pena el tiempo y en los recursos que hay que hacer para la modificación de esta gráfica dejando eso de lado quizás este vídeo a muchos os levante muchísimas cuestiones o dudas en cuanto a comprar una gráfica no es decir yo me quería comprar una gráfica en aliexpress porque he visto una barata o porque he visto un combo pero ahora ya no me fío cuál es la manera de poder evitar esta clase de gráficas lo primero que vais a encontrar es que nunca vais a ver un modelo y cuando hablo por modelo no sólo me refiero a gigabyte o asus o msi sino también a modelos chinos hay marcas chinas reconocidas allí de venta en china que son buenas o regulares marcas pero son marcas cuando os plantáis delante de una gráfica que no tiene absolutamente ninguna clase de marca impresa por ninguna parte es cuando las alarmas deben empezar a sonar otra de las cosas típicas que suele ser uno de los detonantes a día de hoy dado a que las gráficas que utilizan tienen unos 8 años y lo que anuncian son gráficas de hace 4 o 5 años bueno 8 o 10 años quizás incluso y uno de los detonantes es el puerto vga cuando veáis un puerto vga en una gráfica daos cuenta de que va a ser una gráfica realmente antigua en el 95% de los casos dado que las gráficas más recientes las gráficas de la serie 9 de la serie 7 incluso van a tener siempre puertos dvi hdmi y o displayport y nunca o mejor dicho casi nunca van a traer puertos vga así que quizás esa sea la manera más fácil de poder pescar esta clase de gráficas también normalmente podéis ver las evaluaciones del vendedor las opiniones en cuanto tanto al artículo como al vendedor porque evidentemente esta clase de vendedores no creo que debería de tener muy buenas reviews como os he dicho antes en cuanto al rendimiento no hemos podido ver el rendimiento absoluto de la gráfica dado que nos crasea absolutamente pero una 550 ti a día de hoy no os la recomiendo a nadie porque incluso que os costase 10 euros pese a lo mal que está en el mercado una 1030 os va a funcionar muchísimo muchísimo mejor que esto y las 1030 las podéis conseguir en torno a los 60 euros de segunda mano con un poquito de paciencia dado que su precio nuevo suele rondar los 85 90 euros o mejor dicho desde los 85 90 euros sin más hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy como siempre si os ha gustado ya sabéis darle me gusta suscribiros para más contenido del estilo hacerme saber en los comentarios cuánto me habéis echado de menos eso no se lo cree nadie y poquito más que deciros espero que paséis un buen día y nos vemos en la próxima hasta luego un saludo un saludo